recuerdan que estuvimos hablando de un de un post que hizo farrujo donde dice que los dominicanos o menos que nadie que no se dejen fequear o sea no se dejen pisotear que nosotros estamos haciendo los números igual o más que lo boricua en cuanto a plataformas digitales streaming que hemos aprendido con la pandemia que hemos aprendido a trabajar esto lo que la plataforma digital es que es muy lucrativo más que las mismas fiestas y todo eso yo vi una cuantas historias de chimbala donde gente de guatemala chile méxico reporte desde inglaterra españa inglaterra donde se habla inglés inglaterra fue el país que colonizó a los eeuu en aquellos años 1700 y pico entonces también chile no ver la perú bueno fueron ocho historias de ocho países diferentes españa también y un sinnúmero de lugares dando reporte de que chimbala está sonando y chimbala poniendo gracias a tal país pronto estaré por allá eso es bueno hace un tiempo yo hablé de que los artistas dominicanos teníamos que ir a otros países a hacer media tour o tour de medios que teníamos que invertir más el alfa fue a chile se recuerdan algunos han ido a colombia a hacer tours de medios yo creo que esta es la oportunidad de que los artistas no importa la pandemia porque se puede vayan a hacer medios porque ya conocen voy a revelar algo perdón colombia un un tour de medio en colombia un media tours donde usted consigue varios programas y usted duramos y una semana vamos a poner 15 días se gasta alrededor de seis mil dólares los programas en colombia son son fácil son asequibles y la música es buena si tiene calidad la estadía es barata los vuelos son baratos incluso a veces a nosotros mismos nos salen vuelos por una semana con hotel y todo en mil y pico de dólares en 1500 dólares que usted se pone a pensar y dice bueno por un artista puede invertir seis mil dólares ponte 10 mil dólares 600 mil pesos dominicanos que un artista con 10 mil dólares 600 mil pesos prácticamente estoy redondeando puede ir a colombia y hacer varios medios y eso no es dinero aquí hace mucho gusto con cadena comprenda con con vehículo con bebida trabaje su música usted como artista es un producto trabaje su música espándase para estos lugares yo mismo como locutor tengo que ir a colombia lo que pasa estoy esperando la pandemia tengo que viajar primero a estados unidos puerto rico europa y luego entonces me voy para sudamérica o suramérica entonces qué pasa yo digo esto porque miren haraca kiko lo vemos que rosalía que española está futura con haraca kiko aprovecha eso y vete por europa hace un tour de medio si tú te ha buscado par de pesos un millón de pesos vamos invertir lo vamos por opa no tiene que se hace gira vamos a hacer tour un medio que los medios me vean me conozca la televisión la radio que la gente le llegue allá hay muchos dominicanos que apoyan yo mismo tengo conexión en europa de dominicanos que consiguen muchos programas también tengo la conexión en colombia la tengo en puerto rico la tengo en eeuu aquí en rd ni se diga entonces chimbala sube eso que muchos 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 países hoy en sube ocho países vayan a la historia de chimbala si quieren entren al instagram de sosobrita sosobrita music real su nuevo instagram el otro fue hackeado y aprovechen y vean eso por si la de chimbala ya se borró entonces el mismo fecho que está picante hagan una inversión vayan a colombia si lo que no tienen visa que no necesitan visa europea ni americana vayan a colombia vayan a países como chile que usted puede entrar vayan a países donde usted pueda ir que no te no 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 hay que joder mucho y trabaje su música que al fin y al cabo eso le va a dejar mucho farruco lo dijo yo lo he dicho varias veces la internacionalización existe es real los dominicanos todos son internacionales yo soy internacional porque a mí me ve gente desde españa desde estados unidos eso es internacional después que usted lo ven en dos naciones diferentes de internacional o sea entre naciones ya de dos para allá arte lo que no es multinacional porque usted no tiene el mismo auge en todos los países pero el dominicano no puede hacer trabajando que es lo que chimbala aprovecha dale para colombia que le están mandando reportes y es barato gata cinco mil seis mil dólares tú tienes dinero para eso y para más fecho dale vamos a decir para chile hasta un tour de medio invierte en tu carrera que al fin y al cabo ese dinero ustedes lo van a dejar porque ustedes creen que super kenny todavía con los éxitos de la nueva escuela está recogiendo en europa porque invirtió se envaló para allá yo estoy duro allá y para allá y va y le da calor a europa y se echa la funda super kenny gana más que cualquier artista de la música y muchas personas pero como así si super kenny no suena la nueva escuela no suena no suena aquí en rd pero allá afuera super kenny se busca su cuarto a tome y otro way no suena en rd pero en europa un papá super nuevo tuvo esa esa brecha y no fue invertir cogió miedo porque dominicano no le gusta invertir al dominicano lo que le gusta es acá a yo voy a una fiesta y me dan 50 100 mil 200 mil pesos ya no eso no es la música la música es muy grande muy expansiva y hay muchos artistas que tienen miedo a invertir pongo destino como colombia porque no se necesita visa guatemala chile perú países así un ejemplo hay unos que se necesitan chile sí chile exigente pero exigente y fácil a la vez honduras vayan que para allá hay muchos dominicanos y hay mucha gente de esos países de esas culturas que desde que escuchan el dembo me gusta ese dembo chimbala estaba en haití haciendo conciertos ustedes bien como chimbala barrio quien había ido a haití amara la negra iba a decir milga la más dura amara la negra cogió para áfrica y rompió en áfrica y como tú te tenía la mente de que en áfrica estaba sonando una dominicana amara coño amara fue dio resultado vamos embalando para allá alguno que eso es lo que hacen los de otras nacionalidades van un ejemplo a tehuante pet eso es que de méxico van allá gustó se embalan para allá belinda se llevó el lápiz para méxico hizo presentaciones porque dos tres nos agarran y dijeron en vez está comprando esta cadena que vale un millón dájeme hace cinco o diez programas después va fulano ya sepan después va fulanita y haciendo tour de medio uno uno atrás del otro uno atrás del otro de forma organizada esos países aceptan el dembo porque el dembo tiene una gelga jocosa tiene un ritmo jocoso donde quiera que el dominicano va a caer parado porque el dominicano tiene demasiada cotorra y demasiado desenvolvimiento pero es tacaño no le gusta invertir los artistas dominicanos no quieren invertir los dominicanos lo que quieren es no que yo hago par de fiestas y me busco par de peso sacarle usted tiene que venderse como un producto buena presencia darse a conocer para darse a conocer hay que hacer media tours y a radio y a televisión música con calidad pero los dominicanos estamos mal por eso hay que mencionar alfa que alfa está donde está porque alfa invirtió pero muchos están teniendo la oportunidad y no quieren invertir sin bala ya debió está metido para allá que lo que voy para allá haraca kiko debió me busqué par de peso hace sujeciones y coge para allá donde donde le están mandando reportes vaya allá si ustedes miren yo le voy a mencionar el futuro fuera de órbita chamaquito explotó en chile y se pegó en chile con dembo y el dominicano pero que él hizo él estaba aquí en el patio yo lo entrevisté y está viendo su estadística y está viendo que chile le está dando más apoyo lo habió en instagram los vídeos que chile porque te dicen los países le está dando le está dando perdón más apoyo que rd que estados unidos y que vaina que hizo se envaló para chile conexiones que lo que un pa chile y ahí se limpió controlando chile durante un tiempo usted no sabe que en el futuro fuera de órbita mucho cuando viene a ver pero el chamaquito porque no en youtube así me mito el futuro fuera de órbita o en instagram para que usted lo vea en un blanquito él matando para allá hubo una 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 persona que le tiró de chile a mi hermanito raimundo rodríguez estaban en el programa son sobrita music radio le dijo raimundo le tiró para hacer unas contrataciones con un artista local que le iba a pagar 10 fiestas delante hotel y todo y raimundo habló con el artista con lírico en la casa fue y la gente que manejan a lírico tal a la récord en ese momento ustedes saben lo que hizo cuando raimundo le dijo oye tengo una gente un empresario que me tiró por instagram hablé con él va a pagar 10 fiestas alante para llevar lírico para tal sitio todo pago va a depositar alante y todo todo como es el tipo va a venir al país va se va a hacer papeleo y todo y usted sabe que quiso tal a la récord dijo no y se fue por otro lado diga llevar lírico para allá para no darle el por ciento que le tocaba rayón porque es solamente el dominicano pensando si yo agarro y me voy por mi lado me voy a ahorrar ese por ciento que le toca raimundo rodríguez y ustedes saben una cosa cogían para chile pero no dio el resultado porque ellos se fueron a lo que ya tanto lírico con tal a la que son los dos malos son igualito si se habían llevado de raimundo tuviese la cosa con ir y con diferente y había matado heavy en chile son cosas que ustedes no la sabían pero la estoy diciendo hoy en día hasta la ley lírico no están trabajando juntos pero la estoy diciendo porque así porque yo mentira no hablo ustedes lo saben así que me voy a despedir mi gente de capo music pero ojalá que los altitas de nosotros aprendan que lo he dicho varias veces ahí se para otro país a invertir hoy tú cuando tú venga a ver el otro cuando se llegue a ver el otro y calientan y llevan el dembow allá no es que el dembow nada más lo escuche por el portify decir tidal youtube y todo eso no vayan ustedes lo que pasa que tienen miedo a invertir hay si yo invierto un millón de pesos y no me lo gané como que no te lo ganaste y la gente de ese país ya te están viendo ya te lo ganaste aunque no tenga que hacer fiesta más para adelante tú vas a hacer fiesta y si tú no vas hay un compañero dominicano y rompe y tú hiciste o ayudarte a forjar ese camino no seamos tan brutos la música es un producto el artista es un producto y hay que saber venderlo bendiciones capo music